Mitsubishi L200 Para nosotros, la marca Mitsubishi, bueno como ustedes saben, lleva más de 10 años en el mercado mexicano FCA ahora continúa siendo el distribuidor oficial de la marca Y bueno, Mitsubishi Motors en México tiene muy buenas noticias Llevamos 12 meses consecutivos con crecimientos de doble dígito Lo cual, bueno, estamos muy orgullosos de la marca, de los productos que hemos lanzado últimamente Comenzando desde el año pasado por la llegada de la nueva SX, la nueva Outlander En enero que lanzamos el nuevo Mitsubishi Mirage Y ahora, bueno, le tocó a la nueva L200 en su pequeña generación Hola amigos de Interauto, en esta ocasión vamos a conocer la nueva Mitsubishi L200 2016 Que tiene sus principales cambios, la incorporación sobre todo de cromo en la parte exterior del vehículo Defensas, espejos laterales, así como en la parrilla Y para conocerla viajamos al estado de Zacatecas, precisamente a una mina que se llama Mina Cosamin En la cual se extrae principalmente cobre, bronce y plomo Y bueno, viajamos aquí para conocer las capacidades de la nueva L200 Ya que la mina tiene dentro de su flotilla trabajando a varias L200 de generación anterior Y bueno, pues se incorporarán las nuevas L200 2016 a la flotilla de esta mina Que principalmente valora de la L200 la durabilidad, la maniobrabilidad dentro de la mina para trabajar Así como, bueno, pues el equipamiento y el rendimiento de combustible Las modificaciones que se realizan a la L200 para trabajar dentro de la mina son mínimas Nos estamos refiriendo a que solo se le incorporan elementos de seguridad Como son luces, algunas barras por ahí en defensa Y también señales auditivas para que en todo momento se sepa Qué es lo que está sucediendo con la L200 En el exterior encontramos líneas más rectas Encontramos una línea más recta respecto a la generación anterior Que predominaban las líneas redondeadas La distancia entre ejes sigue siendo una de las principales características Que permiten la maniobrabilidad de la L200 Y bueno, pues pudimos conocer cómo se desempeña en el trabajo día a día Pudimos conocer cuáles son las principales características Que las empresas valoran para el trabajo de esta nave L200 Pasando al tema del interior Encontramos un volante con el nuevo diseño de lo que encontramos en la marca Mitsubishi Hace falta tal vez un volante con controles de audio, por ejemplo Que creo que quedaría muy bien Los materiales son muy buenos En el sentido de que aunque son plásticos rígidos Se sienten durables Y bueno, la versión que nosotros probamos, la Diesel 4x4 tiene la palanca de 5 velocidades Y a un lado tenemos la palanca para la selección del modo 4x4 Tenemos también plásticos en acabado piano Y un estéreo con AM, FM, MP3 Aunque hace falta el audio Bluetooth y el manos libres Encontramos algunos acentos también en interior plata En color plata Y el espacio en las plazas traseras es suficiente para 3 personas Si viajan 4 podemos utilizar el descanse a brazos Y el espacio para piernas es también suficiente para los pasajeros dentro de la nueva L200 Dos versiones Gasolina motor 2.4, 126 caballos 309,900 pesos Diesel 379,900 pesos Cerro de la línea 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 Gracias.